No entiendo Y dime por favor ¿Acaso tienes otro amor? ¿Acaso ya no me quieres? No entiendo Por favor, dime Compréndeme por favor Porque lo nuestro ya se acabó Compréndeme por favor Porque lo nuestro se terminó Después de querernos Después de amarnos Lo nuestro se acabó Nada se puede hacer Después de querernos Después de amarnos Lo nuestro se acabó Nada se puede hacer Compréndeme por favor El amor que tuvimos Se fue consumiendo Poco a poco Todo tiene su final Nada dura para siempre ¿Qué podemos hacer? Perro y gato vivimos Porque no nos comprendemos Perro y gato vivimos Porque ya no hay más amor Ya no me insistes Ya no me debustes Te ruego por favor Lo nuestro se acabó Ya no me insistes Ya no me debustes Te ruego por favor Lo nuestro se terminó Ahora sí Ahora sí Toma Día y noche discutimos No podemos vivir así Mejor será separarnos Entre los dos Entre los dos ya no hay amor Pulita más Pulita más Así tocan Los marranderos El sello de los nuevos valores Para mis hermanas Tomitila Martina Huerta Con cariño ¡Ay, ay, ay, ay! En el norte Centro Sur Y oriente De mi patria Perú Todos bailamos Con China Huerta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Gracias.